El Comando Conjunto del Pacífico ha informado que en la lista de guerrilleros lados de baja aparece alias Camilo o Narices, que según la autoridad era el jefe actualmente del Frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC. Iván Cárdenas, alias Narices o Camilo, era el jefe del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas y según las autoridades fue el responsable de varios atentados terroristas, no solo en Buenaventura, sino también en Cali y otras ciudades del Valle. Asumió el mando tras la captura de alias Santiago en 2008 y dice el ejército que también participó en el secuestro de los 12 diputados del Valle. Ha habido atentados en Buenaventura como la colocación de artefactos explosivos, pero también ha habido atentados en la ciudad de Cali bien importantes como fue el ataque a la estación de policía, al comando de la policía hace un par de años en Cali. Alias Narices había dirigido según las autoridades ocho atentados terroristas en Buenaventura, entre los que se cuenta el del 1 de agosto de 2008 que dejó seis civiles heridos. Es un golpe fundamental, toda vez que allí cae el cabecilla, es el cerebro de la estructura, es la persona encargada de dirigir cada uno de los atentados terroristas que han cometido en los últimos años. Alias Camilo Narices contaba con 38 años de edad, era natural de buga y llevaba 10 años en la organización guerrillera, de la que manejaba no solo el Frente Manuel Cepeda Vargas, sino las finanzas del grupo subversivo en el Valle del Cauca.